Que derivado del análisis y revisión de algunos temas, como es de comunicación, como lo es de vivienda, hidráulico, salud y educativo y cultura, poder llevarlo a una declaratoria de desastre. Porque esto va a aplicar una declaratoria de desastre necesariamente por los daños originarios. Ahorita está ya la declaratoria de emergencia y vendrá la declaratoria de desastre posteriormente. El sábado habrá una evaluación donde el coordinador estatal de protección civil estará recabando la información de estas áreas. De parte de comunicación lo hará SOP y SCT, de vivienda será SEDATU y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, obviamente con la homóloga aquí del municipio. El hidráulico lo hará con agua y lo hará la Comisión Estatal del Agua. El tema de salud le tocará al ISAPEC, la Secretaría de Salud. Y el tema educativo y cultura va a entrar a la propia educación de cultura, a la institución de infraestructura educativa del Estado y a la delegación correspondiente. Y el sábado de 9 a 1 de la tarde se estará integrando dicha evaluación. Pues para allá en su momento, dada la oportunidad de hacer la revisión completa, porque afuera ahorita puede ser parcial, obviamente por la altura del agua, se complique. Entonces, esto es lo que hasta ahorita hemos revisado. Y los afectados, para ser muy precisos, yo sí le pediría al autoridad estatal de protección civil que les dé los datos. ¿Cuántos afectados ya estamos? Mira, dentro de lo que tenemos calculado hasta hace más o menos unas cuatro horas, se tiene un padrón inicial de alrededor de 1.450 personas que son las que viven en las zonas afectadas y son las que se han estado invitando a empezar a evacuar desde hace días. Estas personas han ido saliendo de manera paulatina, unos apoyados por el ejército mexicano, por protección civil municipal, estatal, por seguridad pública y por gente aquí también del municipio. Sin embargo, otros se hicieron el ejercicio de manera individual, ellos se autoavacaron y no vinieron a los refugios. Ya ha comentado el señor gobernador, se trasladaron ya con familiares o con parientes, amigos. Entonces, el dato global que tenemos estimado es de alrededor de 1.450 que son originarios de las comunidades de Huizatarito, Santa Cecilia y Estación Abasolo, de los dos lados de la vía. ¿Casas afectadas? Las casas afectadas estamos en proceso de evaluación, precisamente como lo comenta el señor gobernador, porque hasta ahorita lo que se tiene es el conocimiento de la introducción del agua. Las afectaciones todavía no sabemos, va a depender mucho el tiempo que permanezca el agua para saber si hay daños estructurales, daños parciales o daños mayores. ¿Algunas otras comunidades están en riesgo? Sí, sí hay otras comunidades que están en riesgo si es que siguiera lloviendo. Sin embargo, aquí ahorita el delegado de la Comisión Nacional del Agua va a platicar con ustedes de lo que es la expectativa, lo que es el pronóstico. Hay algo que pudiera ser alentador y que nos permitiera mantener niveles y seguir trabajando en otras comunidades, haciendo trabajo.